¡Ay, me he equivocado, me cago en todo, tío! ¡Ey, qué pasa! Seguramente andéis buscando las nueces doradas para avanzar en la isla jengible, pero quizás no las encontréis todas. Pues este es vuestro vídeo, voy a deciros dónde dar con ellas. No todas, evidentemente, porque hay muchísimas y la mayoría se consiguen farmeando, pero sí las que están ocultas o que simplemente podemos conseguir resolviendo puzzles. Así que vamos con ello. Bien, cuando entramos en el refugio y hablamos con este precioso loro, nos dice que tenemos que darle nueces para que nos ayuden, pues la primera de ellas está justo bajando las escaleras. Fácil, ¿no? Algunas no están quizás tan visibles como la anterior, ya que tendremos que desenterrarlas cuando veamos estas marcas en la tierra. Otros podremos conseguirla picando rocas dentro del volcán, otras dentro de esta especie de aparatos, no sé muy bien qué son, también dentro de estos cofres o, una vez hayamos llegado a la cima del volcán, veremos dos árboles con estas nueces antes de salir. Las siguientes quizás puedan estar a la vista, pero la forma de llegar no es la más intuitiva. Si usamos la regadera para formar un camino hacia la izquierda del volcán, saldremos a una orilla donde encontraremos dos nueces más. Justo en la parte derecha del volcán, donde había una nuez enterrada, como veis, podemos meternos dentro de los árboles y llegar a un escondite donde encontraremos otras de las nueces. ¡Ja, ya tengo trece! Otra podemos encontrarla de forma parecida a la anterior en el camino que lleva al volcán. ¡Ey, amigo! ¿Quieres nueces? Una vez desbloqueado el camino, en lugar de seguir por el puente, continuamos hacia abajo y nos encontramos una nueva nuez. Cuando crucemos el puente, solamente tenemos que bordear la ladera para encontrar la siguiente. En las escaleras que bajan hacia el estanque, solamente tenemos que ir hacia nuestra derecha para encontrar la siguiente. ¡Ay! ¿Y este? ¡Ey, tú! En la playa, pues, simplemente tendremos que meterla dentro del barco. ¡Anda, una nuez! ¡Ah, para mí! ¡Hala! ¿Recordáis las escaleras de antes que bajaban hacia el estanque? Bueno, pues en lugar de bajar, en la parte de arriba hay un árbol con una nuez que no sé por qué motivo, pues no cojo. Vale, ahora bajamos hacia el estanque y nos encontramos una de las nueces en esta planta que no sé qué es. En la playa podemos encontrar una X marcada en la arena. Si excavamos ahí, encontramos otra nuez. Ahora toca resolver un puzzle en el que simplemente tendremos que repetir el patrón de sonidos en los cristales, como el juego de Simón, vamos. Cuando lo resolvamos, recibiremos cinco nueces más. ¡Bien! ¡Ya está! ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Ya está! ¡Hala! ¡Oh, Dios! Me ha costado un poquito, la verdad, vamos a admitirlo. ¡Ey, amigo! ¿Quieres nueces? Nah, tío, espérate aquí que mañana vuelvo. Justamente en las escaleras que están al lado de la roca que tiene atrapado el explorador hay un camino oculto donde podremos cozar un puente y tras ese puente encontramos las siguientes nueces. En el bosque del refugio, donde encontramos la primera nuez, hay un caminito hacia la derecha que lleva hacia un claro. Una de las estatuas nos dice que debemos encontrar cuatro pájaros legendarios, si no, no son los de Pokémon, que cada día se encuentran en una zona distinta. Yo estoy tirando de imágenes de stock, por llamarlo de alguna manera. Son muy fáciles de encontrar, aunque yo no lo haya hecho, más que nada porque soy imbécil. Pero cada pájaro nos da una gema que debemos colocar en cada uno de los altares y recibiremos a cambio cinco nueces más. Y con todas estas nueces que hemos encontrado tendrás más o menos suficientes para desbloquear los diferentes caminos. Recuerda que hay muchas que puedes encontrar pescando o farmeando en el volcán. Y con esto me despido, espero que os haya servido de ayuda y nos vemos en un próximo vídeo.